Muy contento de presentar hoy este programa en Manizales, uno de los programas más estratégicos que tenemos desde el Ministerio, se llama Talento Tech, nosotros creemos que tal vez este es uno de los modelos de formación más revolucionarios que existen hoy. Talento Tech es un programa que busca que los caldenses adquieran habilidades tecnológicas avanzadas que les permita acceder a oportunidades laborales en la industria Tech y así contribuir a fortalecer la economía digital generando bienestar para sus familias. Lo que se está ofreciendo aquí es de primera calidad, son profesores que entienden que las metodologías prácticas intensivas aportan y son complementarias a lo que las universidades están aportando y que adicionalmente generan oportunidades para aquellos que no tienen acceso a este tipo de formación. La educación es el arma más poderosa que tenemos actualmente en este mundo con tanta distribución de poderes. El conocimiento es lo que nos mantiene a flote y entre más oportunidades se den, mucho mejor la verdad. Aprovechemos toda esta era digital y de formación que ahora nos está brindando el gobierno y la universidad con estos cursos para que podamos explotar profesionalmente las carreras y aprovechar estas oportunidades. Este programa nace, que no es solo para caldo, este es un programa nacional, está en las 32 capitales de Colombia, esta es una inversión del Ministerio de medio billón de pesos en tres años para formar 113 mil campistas, es gratis, es de alta calidad y la ventaja de este proyecto es que nosotros lo que estamos trabajando es que sea una ruta al empleo. Este proyecto que se llama Comunidades de Conectividad o Juntas de Internet, pues es uno de los proyectos bandera del presidente Gustavo Petro, pero también del Ministerio, que lo que busca fundamentalmente es que zonas como esta, que hoy no tienen ninguna conectividad o por lo menos el celular mía no entra nada, pues puedan tener acceso al Internet. Hay que hacer que los jóvenes se queden en el campo, hay que darle mayores oportunidades a los jóvenes, que haya sistemas productivos, que haya educación, que haya buenas vías para que ustedes muchachos se queden en sus fincas produciendo y haciendo un caldas agrícola y un caldas en general. Juntas de Internet es la posibilidad que las mismas comunidades, en este caso la Junta de Acción Comunal, se organice y el gobierno nacional, en este caso el Ministerio, les entrega los equipos, los capacita, les da el subsidio de Internet para que ellos se conviertan en prestadores del servicio de Internet a través de una figura que se llama ISP. Gracias por pensar en el campesinado colombiano, por contribuir en su desarrollo, por incluirnos dentro de su plan de trabajo y sus metas como gobierno. Qué bueno todas las oportunidades que inician para estas comunidades y eso nos llena de tanta alegría porque sabemos que en este momento comienzan cosas muy importantes, demasiado importantes para los villamarianos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.